Vecino al barrio Chaipé de Encarnación presentaron nota al Tribunal Electoral para la definición de la Asamblea de la Junta de Sanamiento. La cuestión acá con el tribunal comenzó desde el mes de marzo, en que tuvimos el inconveniente porque ya se iba a hacer asamblea. A grandes rasgos le cuento que la asamblea se solicitó durante años también, desde el 15 de febrero del año pasado. Y al fin, por lo menos, dijimos que íbamos a tener asamblea y nuevamente el TEI, culpamos al TEI de la incompetencia del asunto, de que no se realizó la asamblea porque se les sancionó a casi todas las personas que iban a ser candidatos de oposición, sería de la candidatura de ellos. Y nosotros lo que buscábamos es una elección libre y transparente, no más. Pero el tema es que va más allá la sanción. Cuando uno es sancionado por una junta de saneamiento, pierde el derecho de ser usuario, pierde el derecho de consumir el líquido vital. Ese es un derecho humano, no nos pueden hacer eso. Entonces, en representación de todos los usuarios, venimos a solicitar la celeridad del tribunal, porque estamos desde marzo con este tema y creemos realmente que si es que los jueces por lo menos ojean nuestro expediente, vamos a estar ya en las últimas pautas. Porque hoy, por ejemplo, se cumple otra vez 20 días de que se entregó el último documento, el último escrito. Y queremos respuesta, respuesta del tribunal, que sea positiva o negativa, pero que celeridad queremos. Es lo que buscamos. Más allá de esta situación, ¿hay un problema en sí? Sí, nosotros tenemos nuestra preocupación reina en esto, que nosotros tenemos más de 230 millones de deudas hasta hoy con la ANDE y no sabemos por qué no se paga, ¿sí? No sabemos por qué no se paga porque nosotros somos usuarios al día con nuestro consumo. Hasta hoy no sabemos cuál es la situación. El actual debería ser el señor José Blanco, pero hay usuarios que se acercaron a él porque tienen problemas con la facturación y sobrefacturación del consumo y entonces él dice que ya dejó a cargo del abogado la Junta de Sanamiento, más aún estamos preocupados. Los vecinos piden que se desarrollen las elecciones democráticas en la Junta de Sanamiento y que pueda determinar la nueva comisión que sea elegida por los vecinos para poder trabajar y ordenar la casa.